Nunca pensé que tan a prisa todo sería bueno para mí Y ahora yo sé que su sonrisa es la esperanza buena de un sentir Todas sus cosas son diferentes, no son corrientes para mí Nunca pensé que tan a prisa todo sería bueno para mí Cada palabra es un argumento que significa todo lo que siente Buscando siempre lo bueno y lo cierto Para que quede a través del tiempo que nos unió Y solo en ti, en tu sonrisa tengo la fe que antes me faltó Tiene futuros muy seguros en los momentos entre tú y yo Cada palabra es un argumento que significa todo lo que siente Buscando siempre lo bueno y lo cierto Para que quede a través del tiempo que nos unió Nunca pensé que tan a prisa todo sería bueno para mí Y ahora yo sé que su sonrisa es la esperanza buena de un sentir Nunca pensé que tan a prisa todo sería bueno para mí Y ahora yo sé que tan a prisa todo sería bueno para mí Todas sus cosas son diferentes, no son corrientes para mí Y solo en ti, en tu sonrisa tengo la fe que antes me faltó Cada palabra es un argumento que significa todo lo que siente Buscando siempre lo bueno y lo cierto Para que quede a través del tiempo que nos unió Nunca pensé que tan a prisa todo sería bueno para mí Y ahora yo sé que su sonrisa es la esperanza buena de un sentir Ya! 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 Gracias por ver el video.